Permitir a Jerry's acceder a fotos, contenido multimedia y archivos de tu dispositivo. Esto es algo nuevo. Y ahora se me quedan mirando. Estoy alucinando, eh chicos. Perdonad que no hable, pero es que literalmente estoy impresionado. ¡Wow! Hola. ¡Ostras! ¡Wow! Buenas, soy Plajo y bienvenidos de nuevo a mi canal. Hoy vamos a probar una aplicación que realmente me trae los pelos de punta porque literalmente es muy, muy extraña. Se trata de dos ratones en los que vamos a tener que interactuar con ellos, van a escuchar nuestra voz, van a hablar y repetir nuestras palabras. Literalmente como todas las aplicaciones que hemos visto hasta ahora, pero esta va un paso más allá. Y es que es realmente turbia. El dibujo de los ratones es bastante extraño y muchos me habéis hablado diciéndome que literalmente pruebe esta aplicación porque nos está perturbando. Entonces yo he hecho eso, he descargado esta aplicación y siempre antes de probar un vídeo, pues le he hecho un vistazo a la aplicación para ver qué tal es. Y esta me ha convencido realmente para grabar este vídeo. Pero hay un pequeño problema que ahora te voy a enseñar. Pero antes, quiero recordarte que tienes que darle a me gusta y seguirme para dormir tranquilo esta noche. Es que no lo digo yo, son las malditas reglas del canal. Aparte tienes por aquí mi Instagram y abajo todas mis redes sociales donde podrás seguirme y estar atento a todas las novedades. Así que chicos, voy a enseñaros el problema que tiene esta aplicación y por supuesto vamos a probarla, pero quiero que estés muy atento. Este vídeo es de los más impresionantes que vas a ver en mucho tiempo, así que quiero que le des a like. Y vamos a intentar llegar a esos maravillosos 7.000 likes que siempre pido. Así que chicos, ¡vamos allá! Pues para empezar tenemos varios problemas y uno de ellos es que esta aplicación es esta, Amigo Virtual Hablando Tom. Y pensad una cosa, intentamos traducir esta frase al inglés, Virtual Friend Talking Tom. O sea, literalmente se llama Talking Tom. Pero realmente esta aplicación no se llamaba así, se llamaba Jerry's. Jerry's. Como puedes ver, pues tienen varias formas de estar aquí y varias interacciones, pero mirad, literalmente el dibujo. El dibujo es extraño, me pone ciertamente los pelos de punta y vais a ver el mayor problema que tiene esta aplicación. Vamos a descargarla y a instalarla y te voy a enseñar lo que ocurre. 117 megas, descargada y ahora vamos a abrir esta maravillosa aplicación que nos va a dar el increíble vídeo de hoy. Esta tela tenemos aquí Jerry's y vamos a pulsar. Y es que la aplicación no funciona. ¿Lo habéis visto? Fíjate. No funciona. Haga lo que haga. Está como rota. O sea, literalmente esta aplicación está rota y no se puede jugar. No sé si vosotros en vuestro dispositivo podréis probarla, pero yo mi celular, desde luego, que no me deja. Entonces estoy dudoso, chicos. ¿Qué está ocurriendo aquí? Fijaos, no funciona de ninguna forma. Entonces lo que vamos a hacer es desinstalarla y ahora te voy a enseñar cómo lo voy a hacer. Es que gracias al cielo va a aparecer aquí ahora mi maravillosa aplicación, la cual sí funciona. Y eso es porque tengo una copia de seguridad donde tengo todas las aplicaciones que sí que funcionan. Y vamos a abrir de lleno la aplicación de Jerry's, chicos. Así que 3, 2, 1. Vamos a abrir esta aplicación que nos trae Locos Hoy. Y chicos, para empezar, quiero que veáis esto. Sí, sí, literalmente estamos hablando de que nos está pidiendo permiso para acceder a nuestro micrófono. Pero eso no es lo mejor. Y es que nos está aclarando una cosa. ¿Te gustaría que tomáramos control de tu micrófono para que podamos modular tu voz, para que la rata hable? Por favor, sepas que nosotros no enviamos tus voces y no la guardamos a nuestros servicios. Ni siquiera la guardamos en nuestro server. Ni siquiera la guardamos en tu dispositivo. Las conversaciones son a tiempo real. Esto nos da una pequeña duda. ¿Por qué han tenido que poner esta aclaración? Supongo que porque hay muchas acusaciones. Pero lo más importante... ¿Cómo que las conversaciones son a tiempo real? ¡Wow! Vamos a darle a OK. Permitir a Jerry's grabar audio. Le damos a permitir. Permitir a Jerry's acceder a fotos, contenido multimedia y archivos de tu dispositivo. Esto es algo nuevo. Esto no tiene ninguna aclaración. Lo voy a dar a permitir. Porque ya sabéis que aquí somos unos madres salvajes. Y ya están aquí estas ratas. Madre mía. Vale, vosotros no lo estáis viendo. Pero ahí, ahí, la rata está literalmente... ¿Lo oís? Da bastante mal rollo, ¿eh? Lo escucháis, ¿verdad? ¿Hola? ¡Ostras! ¿Cómo? ¡Ostras, chicos! Es literalmente una de las cosas más turbias que he probado, ¿eh? Vale, vamos a empezar a probar todas las cosas que tenemos por aquí alrededor. Y me sobran los comentarios. O sea, literalmente estamos viendo que es una de las cosas más espectaculares que hemos visto en este canal. Y espero que os guste tanto que podamos crear una serie a partir de esto. Vale, chicos. He hecho una recolocación. Literalmente, para que podáis ver mejor, con más claridad, todo esto que está ocurriendo aquí, a tiempo real. Y es que sí que es ciertamente extraño, ¿vale? Lo que estamos viendo. Vale, chicos, vamos a salir. Me están poniendo nervioso. Vamos a empezar con el primer botón, que son las flechas de aquí. Vaya leñazo le ha metido. ¿Qué está pasando? ¡Ah, vale! Ahora lo entiendo. Sale la lanza por el otro lado. ¡Joder! ¡Qué agresividad! También tenemos aquí una sartén. Chicos. Es... Es divertido. O sea, me hace gracia. O sea, no sé si vamos a encontrar algo, Turio. Pero me hace gracia. Aquí hay un dedo. Vale, vamos a poner el dedo. Hablamos. Me gusta el umbral de audición. Vamos a permitir que nos escuchen. Vamos a poner el audio. Vamos a poner nuestro micro. Hola, ¿me escucháis? ¿Ratas extrañas? ¿Ratas extrañas? Hola, ¿me escucháis? Hola, ¿me escucháis? Hola, ¿me escuchas? Hola, ¿me escuchas? Vale, vemos que tienen diferente voz y cada vez habla una. ¿Vemos que tienen diferente voz y cada vez habla una? Se me ha cerrado la aplicación. Vale, volvemos a abrirla. Vamos a darle a la raqueta esta. Uy, qué raros son, tío. ¿Qué es esto? Ostras, cuántas cosas tienen, tío. Me gustaría descargar esta habitación. Descargar ahora. Nos están descargando más cosas, tío. Qué narices. Es como que tiene mucho curro esta cosa, ¿no? Es como que está muy bien hecho. Buah, madre mía, tío. O sea, me está volando la cabeza. Tiene demasiadas cosas esto. Ostras. Se lo ha cargado, tío. Y se ríe, tío. Este está gracioso, ¿eh? Vale, hemos vuelto aquí y ahora es cuando tenemos acceso a que la otra rata, o sea, la marrón, haga cosas. Vamos a probar. Tiene un cuchillo. La pincha y se ríe. Tiene una trampolín. Son raros, tío. Son muy raros. ¿Cómo que son de plástico, tío? Es extraño. Vamos a ver. Tiene un secador aquí. Vale, un aseo. Esto me... Vale, esto me intriga. Vamos a ver. Le ha tirado agua hiriviendo. Se ve un vaso de agua. Estoy alucinando, ¿eh, chicos? Perdón, tíos, perdonad que no hable, pero es que literalmente estoy impresionado. ¡Wow! ¿Qué es eso, tío? Eso sí que me ha impresionado. Cuidado. ¡Wow! ¡Qué locura, tío! ¡Qué locura de aplicación, de verdad! Aquí volvemos al principio y ahora supongo que... Tienen muchas habitaciones. Todas las habitaciones de la casa tienen algo. Es aquí donde duermen. Están completamente locos, tío. Una cocina. Donde podemos cocinar más cosas. Vale, chicos. El vídeo de hoy, en vez de investigar todas las habitaciones que tiene, porque esto tiene muchísimo contenido, lo que vamos a hacer es, básicamente, intentar... ¿Ocurra algo en esta pantalla? ¿Vale? Me interesan mucho las puertas que hay detrás. Unas puertas que, básicamente, casi no veis. Pero voy a intentar que ocurra algo con ellas, ¿vale? Entonces, vamos a intentar que vuelvan a sus cabañas. No me gusta nada, tío. No me gusta nada de nada, tío. Vamos a intentar que vuelvan como hace... ¿Eh? ¿Qué? ¿Qué es esto, tío? ¿Qué está pasando? Vale. Ya los tenemos donde queríamos. Están ambos en su sitio. Apagamos la luz. Quedan aquí como estrambóticos. Y se quedan parpadeando. Molestan mucho cuando parpadean. Molestan, literalmente, haciendo ruido todo el rato. Vamos a ver qué pasa. Si yo pulso, salen de la cabaña. Pero no me interesa eso. Entonces, vamos a mantenerlos a oscuras durante un minuto entero, chicos, ¿vale? Vamos a mantenerlos a oscuras. A ver qué ocurre. Voy a apagar la luz. Y, bueno, bajamos un poco el volumen. Para que yo, mientras pueda estar aquí, haciendo cosas. Y ahora, dentro de cinco minutos o un minuto, nos vemos. Vale, chicos, malas noticias. Al cabo de unos tres minutos, ha salido este anuncio. Y yo creo que cuando quite el anuncio, se va a encender la luz sola. Vale, entonces, vamos a ver si ha ocurrido algo. ¿Hay algún cambio? ¿Alguna diferencia? Efectivamente. Y aquí están. Se han quedado parados. Esto es igual que antes. Apago la luz de nuevo. Y la vuelvo a encender. Vale, y se van corriendo. Los traigo a ver qué ocurre. Y creo que no entiendo lo que pasa con esto. Con estos ratones, chicos. Me están dejando bastante descuadrado. Porque son muchísimas las cosas que hacen. ¡Qué desagradable, tío! Escuchad el pedazo de grito que pega. ¡Qué locura, tío! Te lo pegan las orejas. Grita muchísimo, ¿eh? Grita muchísimo, tío. Estaba dibujando el volumen. ¡Fijaos la dentadura que tiene! Por curiosidad, ¿eh? Mira. ¡Qué desagradable, tío! ¡Ostras! ¡Qué animaciones más perturadoras tienen, tío! Me está traumando bastante. Y ahora se me quedan mirando. ¡Hola! ¡Ostras! ¡Wow! ¡Ostras, chicos! La cara del... 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 Del naranja este, tío. El otro se ha quedado normal. ¡Ostras, tío! ¡Me está... ¡Qué traumático, tío! ¡Qué traumático lo que está pasando con esta aplicación! Es de las aplicaciones más extrañas que he probado nunca, ¿eh? Que de verdad os recomiendo que si os ha gustado mucho el vídeo, lo apoyéis para que podamos seguir probando cosas. Ya hemos visto que esta aplicación no es trigo limpio. Está escondiendo cosas muy extrañas. Para empezar, cuando la descargábamos no funcionaba. Y cuando la hemos descargado, está haciendo cosas muy raras. Ciertamente rara, ciertamente extraña. Un poco graciosa, aunque sea rara. Me parece graciosa. Entonces, chicos, apaga la luz y nos vamos a despedir de ellos. Pero, chicos, ya sé que sois muy escandalosos. Estáis literalmente haciendo muchísimo ruido todo el rato. Esto ha sido todo. Espero que os haya gustado muchísimo este vídeo. Gracias, si hayas llegado hasta aquí. Dale a me gusta y sígueme para dormir tranquilo esta noche. Y de verdad, muchas gracias. Vamos a intentar llegar a los 7.000 likes si queréis más vídeos de estas ratas. Chicos, nos vemos en el siguiente vídeo. Os quiero un montón y hasta el siguiente. ¡Chao! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!